¡Suscríbete al canal! A gusto a mis compañeros Netillo Arredondo y Carlos Rendón. Señores, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Ernesto. Buenas noches a Carlos Rendón. ¿Qué partido vivimos anoche? ¿Qué partido se vivió? Totalmente un desconcierto desde mi punto de vista. Yo no esperaba que este partido quedara de esta manera. El Atlas le pegó al Tigres y prácticamente tiene pie y medio en la final. Buenas noches. ¿Qué tal, Ernesto Netillo? Ahora no es queja, pero ahora sí me saludaste. El día de ayer, pues no tuve la oportunidad. Isaac Paredes, este polémico jugador. Dos cuadrangulares el día de ayer frente a su exequipo, la ley del ex. Vamos a analizar cómo le fue a los mexicanos en grandes ligas. Tenemos información de Cibacop. No es chilito, pero arde, dijeron los Tigres de Detroit, ¿no? Con Isaac Paredes. Señores, vámonos con información del fútbol porque también hoy hay partido. Pero antes nos adentramos con lo que pasó el día de ayer, ¿no? Y como dijeron en mi rancho, esta roja se coció o todavía le falta, ¿no? Con el resultado que se dio entre el equipo de Atlas y Tigres el día de ayer. El 3 a 0. ¿Qué opinan del partido? ¿Cómo vieron? Suerte de campeón. ¿Qué le pasó al equipo de Tigres? ¿Netillo, Carlos o Atlas? Simple y sencillamente está jugando como el verdadero campeón. Sí, el tema del conjunto de Atlas que fue muy contundente, ¿no? Hablar de eso, de esa contundencia que tiene el conjunto de Atlas. ¿Por qué? Porque ni contra Chivas, con todo respeto, muchos pensarán que porque soy aficionado a Chivas. Bueno, no, ni contra Chivas fue superior a Atlas, ¿eh? No fue superior a Atlas. Lo que pasa es que es muy contundente. Contra Tigres tampoco fue contundente, no fue superior. Hablar, ojo, palabra superior, solamente contundencia lo que tiene el Atlas es impresionante. Tiene tres, las tres las mete. No le pueden dejar un espacio, no le pueden dejar algo, lo poquito que pueda porque lo va a aprovechar. Tiene aún Quiñones que es impresionante cómo le pega el balón, cómo el físico que tiene Quiñones lo trabaja para que no le puedan hacer nada. Y qué hablar de Julio Furch, un jugador que no lo puedes dejar para nada en el área chica y un Camilo Vargas que ahorita vamos a ver una tajadón que hace Camilo Vargas que le quita totalmente la posibilidad a Tigres. Es esta la que hace, un tajadón que hace Camilo Vargas que también, o sea, todo funciona a la perfección para Diego Coca y con los mismos jugadores, con los mismos jugadores solo cambia uno, dos, hasta el minuto setenta y cinco, casi llegando al ochenta, solamente para refrescar piernas. Eso, mi respeto para el Atlas. Fíjate, no sé si coincida por completo de que el conjunto de Atlas Netillo ya tenga todo medio pase o pase y medio ya para la gran final del fútbol mexicano. Yo el día de ayer lo decía, para mí es favorito Atlas, pero también hay que darle los argumentos y hay que darle la confianza al conjunto de Tigres de que pueden por lo menos reaccionar en su campo. ¿Por qué lo digo? Porque del minuto cincuenta al setenta y cinco, el conjunto de Tigres tuvo por lo menos tres claras, tuvo para empatar y para irse a ver en el partido. Algo que yo platicaba en la mañana con Ernesto, y te lo comparto y se lo comparto a todos ustedes televidentes, es de que cuando ya traes la estrellita o cuando ya traes eso de ser campeón o que puedes ser campeón, la suerte corre a tu favor y todo corre a tu favor. Fue lo que le pasó a Atlas. No estoy dimentando el resultado, pero lo que pasó con Tigres, la que tuvo Sotelo, las dos que tuvo Guiñac, en cualquier momento te puede dar la vuelta a Tigres. Le quitas el mérito, perdón, Ernesto. Un equipo que ha perdido dos partidos en la liguilla y de forma consecutiva como Tigres no puede ser campeón. Otra. Pero si hay un equipo en la liguilla que cuentan con individualidades, con materia prima y con un técnico para poder revertir esto, se llama Tigres. O sea, ahorita lo vemos contra la lona, pero sabemos las historias de cincuenta que también se dan en el fútbol mexicano. O sea, si hay un equipo que tiene también materia prima y tiene técnico y tiene el apoyo de su afición, va a estar en el estadio a reventar. Es el equipo de Tigres. Bueno, que el equipo de Tigres empató en la vuelta de los cuartos de final ante Cruz Azul. Más bien, perdió el partido 1-0 y la afición... Dos derrotas tiene. La afición no fue la que terminó por levantar a este equipo, que fue por lapsos mejor Tigres en este partido en los cuartos de final y no le alcanzó para anotar un gol. Ojo, contra un Cruz Azul que está muy mermado a la mejor versión que vimos el año pasado. Entonces, creo que ahí Tigres está pecando o de confianza o de falta de dirección. ¿Por qué? Porque ayer vimos un Guiñac y mirábamos a un Miguel Herrera asustado en el Jalisco. Estaba impresionado de lo que estaba sucediendo en el juego y cuando menos pensaba, cuando ya estaba trabajando por cerrar mejor el partido, anotar un gol y llevarse un 2-1 al juego de casa, termina cayendo el 3-0 y termina, para mí, termina con su rostro, terminó con todas las aspiraciones de Tigres. Fíjate, Netillo, a lo mejor esto va a ser una comparación un poco surreal, pero yo lo comentaba en la oficina, este Atlas, este Atlas que está con medio pie en la final, me recuerda y le puedo hacer una comparación con el Atlético de Madrid del Cholo Simeone. ¿Por qué? Porque se sabe defender atrás, porque tira el camión hacia atrás y tus dos puntas, tus 2-9, tus laterales, son letales. Lo que es Quiñones y lo que es Furch y este muchacho que también se les acaba de incorporar, ahorita se me ve el nombre, pero Chala, si no me equivoco, termina por ser un tridente perfecto que termina por liquidar. No sé si ya está cerrada esta eliminatoria, pero con lo que sí cuenta Tigres es con individualidades que en cualquier momento pueden reaccionar. Yo creo que está un 85%, ¿no? A un 85% el equipo de Atlas, pero ese 15%, Netillo, hay que tener cuidado, ¿no? Pero ¿dónde están las figuras? Pero ya un 3-0 es el apidiario. ¿Dónde están? Faltan 90 minutos, faltan 90 minutos, no aparecieron, no aparecieron en la ida, son dos partidos, vamos a ver si en la vuelta logran aparecer. Pero ¿dónde aparecieron en los cuartos de final? Yo creo que Atlas, Atlas ya está en la final, ¿eh? Pero ¿dónde aparecieron esas individualidades en los cuartos de final? Cuando Tigres necesitaba asegurar y sellar el pase. Netillo, ese resultado fue engañoso, ¿eh? Bueno, ese resultado fue engañoso. No, 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 ¿cómo vas a decir que es engañoso? 3-0, 3-0, Carlos. 3-0, engañoso de dónde. ¿No viste el segundo tiempo que hizo Tigres? Claro que lo vi, pero no vi contundencia de Tigres. Yo no vi un Tigres contundente, y eso es lo que estoy reclamando. Si tienes figuras, si tienes nombres, no vi a un Tigres contundente. Si eres tan bueno, sé contundente, no nada más bueno. Bueno, el tener el control del balón no es ganar el juego, es meterlas y el Atlas las metió. Hay que meterlas. No tuvo ninguna portería Tigres, Netillo. ¿Y las metió? Hay que meterlas, ¿no? Yo creo que hay que meterlas. Pero si algo puede respirar, Miguel Herrera, es que el equipo también generó un poco, tuvo mayor posición de la pelota, tuvo llegada, ¿no? Si hubiera sido arremangado por completo por Atlas, que no le prestó la pelota, que no llegó ni una vez, ahí sí lo entiendo, ¿no? Pero yo creo que la serie ahorita es totalmente de Atlas. Yo creo que Atlas va a estar en la final. Yo le doy ese 15% a Tigres solamente. A menos que sea el Cruz Azul cuando enfrentó a Pumas, ¿eh? Cuando enfrentó a Pumas ahí apenas sigue. Fíjate, te burlas de Cruz Azul. No me estoy burlando. Como si Chivas hubiese metido todas las que tuvo a portería. No están hablando de los ex. No, como si Chivas le hubiese metido todas. Le hubiese metido todas las pelotas al Atlas o no sé si no a Chivas, tampoco en semifinales, pero yo no sé de qué hablas. Te ofendiste, hijo. De muertos no están hablando. Te ofendiste de nada, ¿eh? Me parece que Tigres tiene la manera, ¿eh? De muertos no están hablando ahorita, señores. Exacto. Ya sus equipos quedaron eliminados. Muchas gracias. Ya se están preparando. Están de vacaciones. El mío todavía sigue en contienda. Sí. ¿Eh? Me decía, productor, vamos a ir a la pausa. Regresamos porque, ¿sabe qué? Está bueno esto todavía. La Federación Internacional de Fútbol, la FIFA, dio a conocer a los 36 árbitros centrales que van a participar en la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Aparece una vez más el árbitro de Culiacán, Sinaloa, México, César Arturo Ramos Palazuelos, quien va a cumplir su segunda Copa del Mundo, recordando que trabajó en el Mundial de Rusia 2018. Pese a las críticas que ha tenido el silbante en nuestro país por el trabajo que ha realizado, César sigue levantando la mano como uno de los mejores árbitros, no solamente de nuestro país, sino a nivel internacional. César ha trabajado en Copa del Mundo, lo ha hecho en Juegos Olímpicos, lo hizo en Copa Libertadores, Copa América, Conca Champions, Copa Oro, Mundial de Clubes y, por supuesto, en distintas finales celebradas en nuestro país. Será su segundo Mundial y creo que llegará aún mejor, con más experiencia, con más capacidad y cumpliendo o buscando cumplir a las expectativas que la FIFA y la Comisión de Arbitraje en nuestro país han puesto sobre César Arturo Ramos Palazuelos. Quiero felicitar a César, sin duda alguna, por esta designación, convertirse en uno de los 36 mejores árbitros, según la FIFA, para sancionar en este Mundial. Y el arbitraje mexicano levanta la mano porque, además de César, otros cuatro asistentes estarán en el Mundial. Uno de ellos, Guerrero, quien va al VAR, y Karen Díaz, quien también estará como asistente, siendo una de las tres mujeres que estarán participando en la Copa del Mundo de Qatar 2022. Enhorabuena para el arbitraje mexicano que levantan la mano dentro de la próxima Copa del Mundo de Qatar 2022. Estamos de regreso para pensar, solamente su punto de vista, así como está el marcador, están 100% seguros que Atlas se mete a la final, Netillo, Carlos, y luego respondo yo. Ah, bueno, es fútbol mexicano, es fútbol mexicano, ahí dejo mi punto, aparte de que es fútbol mexicano y que todo, cualquier resultado no es 100% ya listo, ¿no? Creo que todavía faltan 90 minutos y un Tigres, que ya lo decía, Carlos, tiene... Ya te cambió el discurso. A ver, a ver, estamos hablando con objetividad. Ya te cambió el discurso. A ver, estamos hablando con objetividad. Es que el Tigres tiene individualidades, sí, que las vaya a meter, ese es otro tema. Creo que el Tigres necesita tres goles nada más para avanzar, solamente tres goles. No creo que les alcance a meter, ¿por qué? Porque creo que Atlas va a meter un gol, dos, y se acabó la eliminatoria. El Atlas está en la final. Lo hice, lo hice, lo hice dudar, Ernesto, lo hice dudar. Carlos, ¿para ti ya Atlas está en la final o qué porcentaje tiene de posibilidad todavía? Yo coincido, un 70%, me parece que Atlas sin duda alguna va a estar en la final. No te entiendo, entonces, me parece que el juego en el volcán no lo va a pasar con un marcador como este. Si acaso se van a ir dos por uno, un marcador más apretado. Pero, Netillo, ya cambió el discurso. Él decía que Atlas 100%, ahora dice que ya hay individualidades. Yo te voy a decir una cosa, lo gana Tigres en la vuelta, pero no le va a alcanzar para darle el margen al marcador global. Lo puede ganar 2-1 Tigres en la vuelta, 3-1, pero no le alcanza para meterse a la final. Y Atlas no va a ser campeón, desde ahorita se los digo. ¡Señores, vámonos con más de lo que tenemos aquí en el enlace! ¡Ni Chivas! No, pues no, ni... Ni el Cruz Azul. Ni San Luis, ni... Oigan, César Arturo Ramos va a ir a la Copa del Mundo de Qatar, la cual se va a disputar en unos meses más. Si fuera año mundialista, común y corriente, ya estuviéramos por arrancar en un mes, ¿no? La Copa del Mundo. Ahorita es hasta noviembre, ¿no? Finales de noviembre, entonces todavía le falta mucho para que dé inicio la máxima justa deportiva del fútbol, ¿no? Como lo es el Mundial. César Ramos estará representando a México, a la CONCACAF. Yo creo que es justa designación que vaya el árbitro sinaloense, Netillo, Carlos. La pregunta aquí obligada es para ustedes, ¿no? Yo creo que es muy particular para ustedes, es el mejor árbitro mexicano como para representar a la Federación Mexicana de Fútbol en el tema arbitral. ¿Es César Arturo Ramos el mejor? Yo creo que es el que mejor lo hace fuera del fútbol mexicano. O sea, porque en el fútbol mexicano sabemos que a veces es una campechana y agarro parejo, ¿eh? Para todos, pero yo creo que es el que mejor representa el gafete de FIFA en el fútbol mexicano cuando le toca estar fuera, ¿no? Cuando le tocan partidos internacionales, por eso FIFA sabe de la capacidad, sabe de las cualidades que tiene cuando le ha tocado este tipo de eventos y por eso repite, ¿no? Sí, yo coincido, no es un novato, no es un novato en este tipo de eventos, en este tipo de partidos, de esta índole sobre todo. Me parece que Ramos, bien elegido, vamos a ver cómo le va en este Mundial. Si algo tenemos es de que nos gusta hablar mucho del arbitraje y obviamente vamos a estar calificando su acción. A ver, ¿por qué? ¿Por qué la pregunta que sí es el mejor? Porque se ha escuchado y se rumora mucho que es uno de los favoritos por ahí del dirigente del arbitraje en México y que muchas designaciones que incluso puede estar para la final, ¿eh? Ojo, porque César Arturo Ramos puede estar listo para allá, para la final. Y creo que siendo parte y tomando es parte del orgullo. ¿Final de dónde? ¿Del Mundial? ¿Del fútbol mexicano? Bueno, la final del fútbol mexicano, ahí puede estar César Arturo Ramos. Y nos trasladamos a cuatro años atrás en ese partido contra Portugal, donde le saca esa tarjeta amarilla a Cristiano Ronaldo, donde muestra la autoridad, ¿no? A pesar de que quién era, ¿no? Al que le estaba sacando, pero él tuvo en cuenta que él era el que manda dentro del terreno de juego, que él es el que dirige el partido. Y esa tarjeta amarilla, bien ganada por Cristiano Ronaldo, que se la reclama. Y él, sin moverse, simple y sencillamente, se ganó la amarilla. Fíjate, Netillo, sobre todo hay que ponerle lupa a Culiacán en el sentido del arbitraje. Grandes árbitros están saliendo de la capital sinaloense. Me parece que Ramos, como sinaloense, va a representar al fútbol mexicano, a la CONCACAF de la mejor manera. Y yo coincido con Ernesto, a lo mejor aquí en el fútbol mexicano te dejas guiar por algunas cosas, pero ya a nivel internacional, Ramos lo ha hecho excelente. Sí, y más que a veces la crítica se entorna más a quién le está pitando o porque yo le voy a uno y me está pitando en contra, ¿no? Y ya cuando lo ves en el ámbito internacional, pues suele ser distinto. Vamos a ir a la pausa. Regresamos, señores, aquí en Enlace Deportivo. Está por concluir el segundo mes del béisbol de las grandes ligas. Y bueno, algunos análisis, qué hacer y por supuesto también ver cuáles son las posiciones de cada equipo. Primero que nada hay que analizar lo que está sucediendo en el este de la liga americana. Una división, la cual califican muchos como la más complicada porque ahí se encuentran los poderosos Yankees de Nueva York, Medias Rojas de Boston, un equipo de Tampa que ha venido poniéndole dificultades a cualquier equipo en esa división. Además, el conjunto de los azulejos de Toronto que ha venido haciendo bien las cosas. Pero no, esta no es la división que al momento está calificada en estos momentos como la más complicada. Porque hay que voltear a ver lo que ha venido sucediendo en el último año y el año pasado también, 2021 y 2022 en el oeste de la liga nacional. El salvaje oeste, ¿qué está sucediendo con el equipo de los Dodgers, los gigantes de San Francisco, padres, Rockies y el equipo de los Divas de Arizona? Estos cinco equipos han venido jugando arriba de 500. En estos momentos, el equipo de los Divas y los Rockies de Colorado están ya jugando por debajo de 500. Pero está comenzando otra vez a dar forma esa triple batalla entre el equipo de los padres de San Diego, quienes acaban de adquirir a Robinson Cano. Además, también ahí están los gigantes de San Francisco dando la batalla junto a los Dodgers de Los Ángeles por quedarse con esa división del oeste de la liga nacional. Por otra parte, los Mets de Nueva York están cerca, muy cerca de estarse ya consolidando como el mejor equipo del este de la liga nacional por encima de los campeones bravos de Atlanta. Pero aún queda mucho por recorrer, mucho camino por el cual hay que seguir andando porque estas grandes ligas pueden dar muchas sorpresas, pero hasta el momento Dodgers, Mets, Yankees, entre otros equipos son los serios contendientes a llegar al Clásico de Otoño. Si te quieres enterar de toda la información deportiva de Sonora y Sinaloa, síguenos a través de nuestras redes sociales. Y la risa sarcástica por parte de Isaac Paredes en el juego donde el equipo de los Reyes, Tropicana Philly, sobre todo ante los Tigers de Detroit, consigue un par de cuadrangulares, la ley del ex, ¿no? Carlitos Netillo, el día de ayer consiguiendo conectar estos dos palos de vuelta completa para lo que es su cuenta personal. Fíjate, lo decía después del partido Isaac Paredes en una entrevista, no lo hago mucho por lo personal, sino por la victoria del equipo, nos logramos llevar la serie, pero pareciera todo lo contrario, después de ese segundo cuadrangular en la octava entrada y la manera en la que josea, como se le dice en el béisbol, me parece que le mandó un dardito ahí a los Tigres de Detroit. Un dardito. Fíjense, me cambiaron el 5 de abril y aquí estoy, ¿eh? Lo gozó, ¿eh? Lo gozó. Y eso es lo importante, cómo él se sintió cómodo en par de picheos y cómo la mandó para atrás, ¿no? ¿Qué manera? Ya en el segundo cuadrangular es la risa que menciona Ernesto Vázquez, bueno, pues esa risita de que lo logré. O sea, vean lo que estoy haciendo, ustedes me sacaron por la puerta de atrás y aquí vengo con Tampa, con uno de los contendientes, ¿eh? Ojo, porque Tampa se ha vuelto importante en esta división y creo que Isaac Paredes tiene la oportunidad porque también en la defensiva ha demostrado con qué, que creo que es una de las partes donde tiene que trabajar más, ¿no? Isaac Paredes en cuanto a la defensiva, pero con el VAT creo que está demostrado lo que representa el mexicano y lo que veo yo es que los venados, ¿eh? Están volteando y diciendo, pues, ¿por qué lo dejamos ir, no? No, ¿sabes qué están diciendo? Qué bueno que los dejamos ir, ¿no? Y les voy a decir por qué, ¿no? Porque a veces un jugador ayuda más o aporta más no estando que estando, ¿no? O sea, así lo voy a decir. Yo creo que se equivoca Isaac Paredes con esa actitud, exactamente, ¿no? Porque además contaminas, contaminas, no solamente es uno, o sea, contaminas todo el entorno. Ese tipo de ripsas sarcásticas yo creo que no deberían de ser, ¿no? Yo creo que debería de estar agradecido. No castigas al muchacho, ¿eh? Tendría que estar agradecido con los tigres de Detroit. Carlos, déjame, déjame terminar. Debería estar, debería de estar agradecido con los tigres de Detroit porque fueron los que le abrieron las puertas en grandes ligas para que se diera a conocer por los turnos que tomó. Y qué bueno, y qué bueno, además tendría que estar agradecido porque con los reyes sí está teniendo oportunidades de batear. O sea, acá a lo mejor no las iba a tener y acá sí las está teniendo. Se equivoca, se equivoca al embroncarse con las organizaciones. Y es algo que pasa, le está pasando en México. Yo creo que le está pasando ahora eso en grandes ligas, ¿eh? El muchacho estaba batiendo para 260. Déjalo que goce. Es la primera vez que conecta dos cuadrangulares en un partido. Es más, déjalo que goce, déjalo que goce. A lo mejor era la sensación y la presión de que me estaban bajando a triple A, me estaban subiendo, pego dos cuadrangulares y a lo mejor te estás ganando una posición. Tampoco lo machaques, ¿eh? Yo lo entiendo si se lo joseas a un pitcher, si se lo joseas al jugador, pero a una organización no es así. Esa es la que te abrió las puertas. Es la que te dio la oportunidad de dar el brinco a grandes ligas y que te conozcan los demás, ¿no? Yo creo que se equivoca, y yo sí lo veo, al joseárselo a su exequipo, ¿no? Porque al final es que el equipo lo que busca es lo mejor para ellos y para él. Pero lo está disfrutando él. Y esa es la forma, ¿no?, de disfrutarlo. Esa es su forma de disfrutarlo. Le duele ver a un mexicano triunfar, Ernesto. Si él se equivoca, me da justo los dos corrones, más no la forma en la que lo festeja. Bueno, entonces, para la próxima, que Isaac Paredes le pegue cuadrangular a Detroit, que llore, a lo mejor que vaya y llore. No, no te vas a... O que vaya a otro dogado. Que hagan la señal de perdón, ¿eh? Regrésenme, regrésenme. Se está yendo a los extremos. Puede ser un festejo común y corriente y no con una risa sarcástica, ¿no? Fue su primer cuadrangular, ¿eh? Fue su primer cuadrangular de la temporada. Burlándose del rival es en donde yo no estoy de acuerdo. Ya sea si es mexicano, dominicano, cubano, de Marta, de Júpiter, de donde sea, pero no te debes de burlar así del que te dio la oportunidad, ¿no? Vámonos con más. ¿Con qué vamos? Víctor Arano, ¿no? Víctor Arano ayer tuvo oportunidad de salvamento. Lo consigue, una entrada, lo hace bien. El salvamento que logra con el equipo de los nacionales de Washington. El final de cuentas, Netillo, y ahí está la figura del mexicano arriba de la loma de los disparos. Incluso ayer hablábamos del tema de Giovanni Gallegos, ¿no? Uno de los referentes en cuanto al tema de relevo, ¿no? De salvamentos y cómo están trabajando. Bueno, pues Víctor Arano levanta la mano en esta... Es su segunda temporada, si no me equivoco. Es su segunda temporada y lo está haciendo de manera seccional con los nacionales. La oportunidad que le dan, la oportunidad que aprovecha para salvar o retirar una entrada. Normalmente no lo vemos salvando, lo vemos como un pitcher de relevo intermedio. Entonces, creo que el salvar un partido también le da confianza para seguir con estos buenos números. Y sobre todo, que le había ido mal en una salida antes, precisamente ante este equipo de Miami. Una entrada, cuatro hits, dos carreras la habían hecho, ¿no? Dos días antes de lo que tuvo el día de ayer. Eso con Víctor Arano. Y también, Netillo, hubo participación por parte de otro mexicano, Urias, ¿no? Con lo que viene a ser la organización de grandes ligas. Sí, sí, claro, ¿no? Entre más trabajo de los mexicanos, que siguen teniendo buenas oportunidades y hay que aprovecharlas, ¿no? Ramón Urias también conectar cuadrangulares. El caso de Luis Urias, que su porcentaje de bateo también está aumentando cada vez más con los cerveceros de Milwaukee y levantando la mano como titular. El tema de Luis Urias, a mí sí me llama la atención, porque Luis Urias estaba lesionado y lo estaban esperando para regresarlo a su titularidad. Y se la ha ganado y su porcentaje de bateo después de regresar de esta lesión, pues lo ha demostrado, ¿no? Netillo, así súper rápido. El año que entra, 2023, año de Clásico Mundial, del Mundial de Béisbol, México tiene buena base. Así rápido. Claro que tiene buena base, claro. Pero va a faltar que grandes ligas y que las asociaciones lo dejen. Oigan, vámonos rápido. ¿Qué les parece con lo que el Cibacopa, en lo que se dio estas series entre semana? Por cierto, Venados dividió series ante el equipo de pioneros de los Mochis, ganó un día, el otro ayer lo perdió. 1-1 terminó la serie. Pero, ¿qué otras más se dieron, Netillo, en el Cibacopa? Sí, los Astros de Jalisco, 102 a 90 ante los Sostioneros de Guayma. Los Mochis, ya lo decías, ante el conjunto de Mazatlán, 99 a 97. Tijuana, los Zonquis, 87 a 97 ante los Rayos de Hermosillo. Cuidado con los Rayos de Hermosillo, ¿eh? También 5 Obregón, a 92 ante los Caballeros de Culiacán. Lo que ocurre en el Cibacopa, así que hay que estar pendientes de lo que se está dando en el Cibacopa, señores, porque va a estar bueno. Y, señores, también la invitación para que no se pierda los Toros de Tijuana. Los Toros de Tijuana, 9 de la noche, tenemos partido el tercero de la serie. No solo pierda el día de hoy los Toros de Tijuana. Así que, muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos. Continúa aquí en la programación de TVP. ¡Gracias!